A pesar de sus posibilidades, la mayor parte de los videojuegos mainstream no representan el género en toda su diversidad. El género sigue siendo algo binario. Hay peinados de hombre, vestidos de mujer, e incluso algo que te tendría que dar libertad total para crear a tu personaje como el editor de los Sims, cae en estereotipos. Y juegos que hacen un esfuerzo por ser más inclusivos en su representación de género como Animal Crossing New Leaf, lo presentan como algo exclusivamente binario y cuestionan tus decisiones cuando te sales de la norma. Por suerte, hay ejemplos muy positivos de representación de la diversidad de género en los videojuegos. Normalmente, la diversidad de género se asocia con los juegos indies. Los casos más conocidos van desde los juegos de Robert Young, que exploran la masculinidad en su forma más física, hasta juegos como Disforia de Ana Anthropy o Lim de Merit Copas, que representan la experiencia trans de forma completamente abstracta, como piezas que no acaban de encajar o que no pueden moverse con libertad. ¡Wow! ¡Qué progre! ¡Qué avant-garde! Me pregunto quién será esta persona Ana Anthropy, ¿no? Suena a que es alguien muy progresivo. ¡Oh, miren! ¡Qué coincidencia! Bukuki sigue a Ana Anthropy en Twitter. ¡Pero qué coincidencia, ¿no? ¿Quién será esta mujer fuerte e independiente de Ana Anthropy? ¡Oh, vean esto! Un artículo que habla de ella en esta página llamada Deep Freeze. Veamos de qué se trata. Vamos a leer uno de estos artículos. Seguro que va a hablar de lo progresivo que son los juegos y de lo fuerte y valiente que es esta mujer trans, ¿no? A ver... Ana Anthropy vivió conjuntamente con la periodista de Kotaku, Patricia Hernández, que escribió seis artículos positivos sobre ella. Cuatro de esos artículos fueron publicados mientras Hernández convivía con Anthropy. En ninguno de estos artículos, el conflicto de interés fue notificado inicialmente. Pero qué interesante, qué interesante. Veamos si dice algo más de esta diseñadora de videojuegos cuyos trabajos son casualmente nombrados por Bukuki. Ana Anthropy y otra periodista llamada Lake Alexander eran amigas desde el 2011. Nunca revelaron esta información en los al menos seis artículos escritos por Alexander sobre Anthropy. Vamos, es un conflicto de interés, ¿entienden? Pero qué mujer más fuerte e independiente que no necesita hombres. Lo que sí necesita es una red de contactos, corrupción y conflictos de intereses para que promocionen sus horrendos videojuegos, porque de lo contrario nadie los va a comprar. Qué fuerte e independiente, ¿no les parece? No hay que relegar las distintas representaciones de género a juegos indies o juegos de nicho, sino normalizarlas dentro de los triples A. Uno de los primeros ejemplos de persona transgénero en los videojuegos y uno de los más conocidos es Poison. Un personaje recurrente en salas de lucha de Capcom, como Final Fight o Street Fighter, que a pesar de haber nacido como un parche para no tener que pegar a una mujer en pantalla, ha sido reivindicada y celebrada por la comunidad trans. Pero esto no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Para esta gente nunca es suficiente. Siempre se van a quejar, siempre van a encontrar algo de lo que quejarse. No me canso de repetir esto. La única forma en la que ellos no critiquen tu videojuego es que seas amigo de ellos, es que tengas contactos personales con ellos. Como en el caso de Ana Antropy, que utilizó su relación personal con periodistas y personas relacionadas con el mundo de los videojuegos para que promuevan su carrera. Y entonces, solo entonces, si sos su amigo, no te van a criticar. Ahí van a hablar de tus videojuegos como si fueran la mierda más progresiva del mundo. Y van a promover tu trabajo. Pero esto no es suficiente. Igual que ocurre con los personajes femeninos complejos, o con los protagonistas masculinos que se salen de la norma, cuando puedes enumerar a todos los personajes no cisgénero del videojuego en un video de 10 minutos, es que seguimos teniendo un problema como medio. Lo que el videojuego necesita es más diversidad. Tanto de personajes femeninos como masculinos, como de personajes que no se ajusten a estos dos géneros. El feminismo no se conforma con pedir que el próximo link sea mujer, o que Lara Croft tenga menos escote. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que quiere es ver representada la pluralidad de género que existe en el mundo. Quiere que los videojuegos incluyan distintas formas de ser hombre, de ser mujer, de ser lo que queramos ser. Muy progre, muy progre la verdad. Ustedes escuchan esto y suena bastante razonable, ¿no? Pero quiero que piensen en esto. ¿Existe alguna ley que les impida a las personas trans hacer videojuegos? ¿Existe alguna ley que les impida a los desarrolladores poner personajes trans en sus juegos? Claro que no. Estas personas ya tienen la libertad de hacer el videojuego que deseen. De comprar el videojuego que deseen. Lo que gente como Bukuki quiere hacer es tener la habilidad de poder criticar tu videojuego si decidís no poner contenido que ellos consideren adecuado. Quieren tener la habilidad de poder joder a un desarrollador, acusándolo de transfobo, homofóbico y otras idioteces así. Por no manejar el tema de género de la forma en la que ellos consideren apropiada. Quieren actuar como jueces de lo que es correcto. Que jodan esa actitud, viejo. Feministas como Bukuki dicen cosas como Tu juego favorito no está en peligro porque el feminismo haya llamado la atención. Lo hice literalmente en otro de sus videos, por cierto, no lo estoy inventando. Pero luego vas y ves sus actos y hablan mucho más. Buscan activamente prohibir cierto contenido en videojuegos. Buscan presionar tiendas para que no vendan Grand Theft Auto, por ejemplo, porque ofendió a alguna de estas hipsters insoportables. Personas como Sarkisian, por ejemplo, quieren que sea ilegal que las personas puedan criticarla online. Que les digan que apesta. Por ejemplo, si vos le decís que apesta a Sarkisian, debería ser ilegal, según ella. En otras palabras, dicen una cosa, pero sus actos son totalmente distintos. Y eso para mí tiene mucha más importancia que cualquier cosa que digan. De nada. Música Música